¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo si tus pasos ya no cruzan el portal? ¿Cómo pretender esta realidad? ¿Cómo si hasta ayer he brillado el cielo en tu mirar? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazemín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo ha de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertares si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? ¿Cómo imaginar que la vida no se oye en el jardín? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Bárbara el cielo en tu mirar, como consolar a la rosa y al casemir, como si tu risa ya no se oye en el jardín, como haré mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás. Como pretende esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Cómo he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás. Como despertar si tú no estás, si tú no estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!